Perdidas de bebé, híjole, de mis amigas. No te enteras hasta que no te pasa. Exactamente. Y sabes de muchas amigas, o sea, de muchas amigas mías lo han pasado y a veces lo pasas sola, o sea, porque no sabes ni con quién compartirlo y pues tú lo compartiste y... Y más tú que estabas en pandemia y que no podías a lo mejor ir con tus papás para que te consolaran o con tus amigas o... Y fíjate que esa es de las cosas que más me ha dolido porque luego empezaron a decir que mi embarazo era inventado. Entonces yo decía, ¿por qué piensan que jugaría yo con una pérdida o que inventaría algo por likes o por rating o no sé qué puedan pensar? Pero ya gente diciendo que era embarazo, que era estrategia de campaña y creo que hay cosas personales con las que no debes de jugar ni por una estrategia de campaña, ¿no? No, claro. Con eso no se debe jugar, o sea... Entonces, pues, digo, me ayudó a visibilizar un tema a raíz de eso me escribieron muchas personas que yo no tenía ni idea que habían pasado por lo mismo, hasta hermanas de mi mamá que yo no tenía ni idea que habían pasado por eso. Y pues ese tipo de cosas que han sido para mí un golpe duro en mi vida pues te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen entender y confiar sobre todo. Entonces, pues después de eso empieza la pre-campaña de Samuel y...